Hola comunidad surfer, ¿cómo están? Continúa la influencia pequeñas de olas del sur para esta semana en toda la costa ecuatoriana. Lo mejor para el jueves 23 y viernes 24 por la entrada de un oleaje suroeste pequeño que moverá a la FAE principalmente y a todos los picos con condiciones, nada representativo. Al parecer los oleajes se alinean con buena actividad del sur y también norte para la próxima semana. Estar atentos a los reportes. Chicos, condiciones variables con respecto al clima y al viento se mantienen. Mantente activo, surfea, cuida tus playas y nos vemos en la hora.